Cada tercer domingo de junio, en el Perú, en Argentina y en otros países, se celebra el Día del Padre. En aquella efemérides hay prácticamente un himno a la paternidad, que es la canción Mi viejo, mi querido viejo de Piero. Cuando se escucha esto, realmente se ha convertido en una égloga al patriarca. Sin embargo, detrás de ello se oculta una leyenda. Se dice que cuando Piero, a sus 24 años, ya tenía lista la canción, convocó a su padre y con su guitarra se reunieron a solas. Cuando terminó ya de tocar y de cantar, a los dos, emocionados, con los ojos humedecidos, se fundieron en un abrazo y el padre le dijo, ahora quien camina lento, la puta que te parió. Esta sola anécdota podría interpretarse como que no es adecuada para una situación como esta. También podría verse como un exceso de grosería, de machismo, pero nada de eso es cierto. Tendríamos que comprender la naturaleza del argentino, su historia como porteño, como citadino, esa tendencia a sexualizar el lenguaje para poder entenderlo en su contexto. Lo mismo pasa con las figuras jurídicas, fundamentalmente en el ámbito constitucional. Esa es la razón por la cual, muchas veces, la importación de algunas figuras jurídicas no son del todo sanas. Soy Guido Aguilagrados y esta es la entrega 88 de Tribuna Constitucional, el Cross-Constitucionalismo, esta vez desde la Catedral en la Reserva Nacional de Paracas. Sean todos bienvenidos. El Cross-Constitucionalismo o Constitucionalismo Cruzado, también llamado Transconstitucionalismo, es un derivado de los trasplantes jurídicos. En la entrega undécima de Tribuna Constitucional, desarrollamos justamente los trasplantes jurídicos, esta inveterada costumbre de importar el derecho. Mencionamos, con Diego López Medina, la existencia de los sitios de producción del derecho, Europa y Estados Unidos, y nosotros, en América Latina, los sitios de recepción del derecho. Esta problemática de los trasplantes jurídicos reconoce tres escenarios. Primero, una casi natural tendencia europeizante o americanizante que tenemos jurídicamente aquí, en América Latina. En segundo lugar, la falta, si se quiere, de adaptación de esas figuras jurídicas extrapoladas, como si faltara una suerte de peruanización de la figura, adaptarlo a nuestra realidad. Y, por último, claro, como no, el desarrollo de un análisis, si realmente o no tenemos las competencias, tenemos el desarrollo, tenemos la formación, para que esas figuras, que han dado resultados en otros países, puedan aterrizar en suelo nacional. Cuando hablamos del cross-constitucionalismo, recordemos algunos trasplantes jurídicos que se han hecho en sede constitucional. Por ejemplo, el control difuso, que siempre se nos vende la idea de la sentencia de la Suprema Corte Norteamericana, de John Marshall, en el caso Burberry versus Madison, y pareciera que es un control judicial de la constitucionalidad de las leyes perfecto, sin entrar a profundizar, que en Estados Unidos mismo han habido controles difusos imperfectos, que siempre van a estar bajo la influencia de los vientos que vengan fundamentalmente del ámbito político. El caso Plissi versus Ferguson, en el año de 1896, donde se reafirmó, por ejemplo, la segregación racial del Estado, o el caso Korematsu versus Estados Unidos, donde el control difuso no funcionó, señaló la constitucionalidad de las detenciones de personas japonesas americanas en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que jamás vamos a poder tener un control teórico como si estuviera encapsulado en el vacío. Siempre, si en este caso es una figura norteamericana, va a tener la influencia de lo que ocurre en su medio ambiente. La influencia de la crisis económica de 1929, la influencia del New Deal antes de la guerra de secesión, o posteriormente también los movimientos por los derechos civiles de las personas. O, por ejemplo, las class action, la protección de los intereses difusos. Hace dos programas estuvimos en Cerro de Pazco y veíamos como la contaminación casi ya ni se advertía. Era parte de esa población. En YouTube van a encontrar ustedes un vídeo hecho por la Corte Suprema Argentina, presidida en aquel entonces por Ricardo Lorenzetti. Allí, el mismo jurista argentino va a narrar cómo se ha desarrollado este caso y esta sentencia paradigmática, en el caso del riachuelo Matanzas, en el mismo corazón de Buenos Aires, muy cerca al barrio de La Boca. Sin embargo, a pesar de la indemnización, a pesar de las medidas para luchar contra la contaminación, han pasado 10 años y la sentencia sigue siendo un brindis al sol. El problema de la ejecución de las resoluciones judiciales, sobre todo en el ámbito de los intereses difusos, es una problemática permanente y casi eterna en sede latinoamericana. De tal forma que, si esto ocurre con los trasplantes jurídicos, mucho más en el ámbito del cross-constitucionalismo. Así, el cross-constitucionalismo consiste en utilizar decisiones judiciales, teorías, argumentos extranjeros, para explicar un contexto propio. Según el jurista Miquel E. Carducci, esto es sumamente peligroso, porque se convierte en un óbice para formar un acervo doctrinario jurisprudencial de cada país, un derecho constitucional y procesal constitucional muy propio, y más bien, que obedezca a nuestra realidad. Él sostiene, por ejemplo, cuánto puede servir citar una teoría del alemán Peter Haberle para resolver el caso de una favela brasileña. Él sostiene que el peligro del cross-constitucionalismo, en rigor de su práctica, consiste justamente en que, sin conocer la idiosincrasia, la historia, la política, ni el medio ambiente jurídico de un país, podamos traer sus argumentos, podamos traer sus decisiones para justificar las nuestras. Creando, para el jurista italiano, una suerte de ilusión óptica, de decir que tenemos un derecho, o operadores del derecho con un gran desarrollo, cuando esto no es así. El Tribunal Constitucional peruano no ha sido ajeno a este cross-constitucionalismo. Ha citado muchas veces jurisprudencia de la Suprema Corte Norteamericana, en el caso de Connelly versus General Cons, por ejemplo, toma para justificar la existencia del principio de legalidad absolutamente excesivo, nos parece. O el caso Lawrence versus Texas, aquel caso donde hay una intervención estatal a un domicilio, donde dos personas adultas practicaban relaciones sexuales. Lo utiliza en la sentencia Magali Medina para establecer una causa de justificación. No tiene la necesidad de recurrirse a ello para una argumentación, digamos, rutinaria, simple, pero igualmente importante. O en el caso también, muchas veces, de la Corte Constitucional colombiana, de donde ha importado el término constitución ecológica, cosa que no existe en la Constitución peruana. O en el caso de Gurrionero Tello, en que nuevamente recurre a la Corte Constitucional colombiana, sencillamente para decir que los derechos fundamentales no son absolutos. Pero no solamente por la intrascendencia, sino que la preocupación, fundamentalmente, es por la inaplicación, cuando se toma, digamos, decisiones del Tribunal Constitucional español, o decisiones de la Corte Constitucional italiana o del Tribunal Constitucional federal alemán. Que no solamente están lejos en distancia, sino también lejos de nuestra realidad. Como que, de alguna manera, genera un ocio por crear un derecho constitucional y un derecho procesal constitucional muy propio. Que no se nos malinterprete. Bienvenido el derecho de otros países. Según Manuel Atienza, hay una suerte de cinco niveles en el derecho. Para él, en primer lugar, está el derecho anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra. En segundo plano, está Alemania, Austria, Francia. En el tercero, está España, Portugal, Italia. América Latina comienza a estar en el cuarto. Fundamentalmente, Argentina, Brasil, Colombia y México, aunque no en el derecho en general, sino en diversas especialidades. El Perú se ubica en un quinto nivel. Por lo tanto, necesitamos alimentarnos de otras ideas. Sin embargo, estas no pueden hacerse sin filtros. Requiere no solamente prudencia, sino un razonamiento y una adecuación para nuestra realidad. Llegamos así a la parte final de esta entrega. Desde Paracas, muy cerca al lugar donde desembarcó el general don José de San Martín para iniciar la independencia de nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega, en la cual tocaremos el control del poder. Han sido todos muy amables. Con su permiso.